¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Tenés tapado el micrófono, dicen? ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? ¿Desde qué hora andas en Masaya, Juana? Eh, viajé a las 5, a Managua. Estaba en Canal 6. Para escaper. Giselle, ¿Tenés el audífono tapado, el audio? Sí, eso te iba a decir. Sí, no sé, andaba en traje y es más, estoy desde las 8 con este traje, me duelen los pies. Y vamos, pasaste por varios lados, ¿no? Voy a Cataluña, en Nicaragua, Granada. Ah, no, no. Clases Gira. Ah, huevo. Clases Gira, ¿y mañana qué vas a hacer? ¿Mañana no estás libre? Nicaragua y seña. Voy a práctica de Nicaragua y seña. Clases Gira. Por eso me quedo en Managua. Porque para qué voy a viajar a la mañana a Matagalpa, sí. Sí, pero tu mamá se va a quedar con vos, ay, Juana, vos. Mamá va a todo, o sea, lo se va a quedar, ella se va mañana, solo yo me quedo. Estoy llegando a Matagalpa a las 6. Está bueno que tu mamá te acompaña. Uy, anda paseando. Ah, huevo, paso paseando. Bueno, no te escucha más decente, dice. Tengo que estar decente, ¿ok? Por mi amiga Jave. Ok, mi amiga. Si no, la corro. A ver, Jey, cortá. Jey, está todo. Sí, Jey, tenés el micrófono. Está cuadreando el micrófono. A ver, influencer. Oye, saludos, Luis Manuel. De Jocotal, Nueva Segovia. Saludos de parte de Jave. Tiene mal el micrófono, ¿no? Sí, yo creo. No, ¿quién sabe? ¿Por qué no miraste que vos sabés que Kikikito siempre cierra fila conmigo? Te lo juro que estoy. Thank you. Ya voy a poder cargar mi car, teléfono, porque. A ver. Estás en buena gira ahí, Femosa. Sí, no. Para las giras de los dominguecs. Del dominguecs. No, ¿pero para qué? No, Fede, más en familia. Más tuani. Está bueno, sí. Y, o sea, literalmente, todos los que andamos somos familias. Oye, ¿puedo hacer una captura? Ya. Supongo que ya. ¿Dónde compraste tu piercing ovejade? Lo compré en tienda, si no me equivoco, NK. Este, tal vez me chatea y yo te mando el link de la tienda, porque. Bueno, que está ubicada ahí por Peiles, en aquel edificio que también hay un gimnasio. No sé cómo se llama ese edificio. Se llama, ah, donde hay un billar también. Ajá, hay un billar, hay un gimnasio, ahí está la tienda. Enfrente de Pitaya. Ajá, enfrente de Pitaya. Enfrente de Pitaya. Saludos a mi carrero. Saludito. Está la pestaña, ando fea. No sé quién es el que, ah, el que me escribe. Saludos aquí, te veo aquí en Dallas, no sé. No salgo, me da miedo salir, me violan, no sé qué hago con eso. ¿Vos? Sí, es que no sé, me invitan a salir, pero me da miedo. Me costó, es carito, porque es de buen material. Me costó como 300 y pico, es caro. Pero lo compré porque habían, o sea, buenos estilos, me gustaron. Bueno, lo comparé con el que había comprado la vez pasada y me gustó. Tal vez, dice. Módulos Cardonas, es un módulo Cardonas. Cardonas, ¿qué es eso? Ya vienen los chubines. Oye, vas a ir al Ipico, voy a ir ahorita. ¿Estás en el Ipico? 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 Sí, yo estaba en otra vaina. ¿Cómo? ¿Lo que este? Sí, miraba a Agustuani. Estás en Manuel. ¿Para? ¿Cómo estaba aquí vos? ¿Qué onda esto? ¿Qué harías jugar a eso? Obvio. Odalis Arauj, mi amor. Odalis. Falta mi mamá. ¡Papá! Sí, nada, Donia. Ya la subí, en Luis de Manuel González. ¿Ok? Odonia Marbelli. Ahora hasta Lidia hace. ¿Y qué tiene? Ok ¿Quién es ella? No sé Yo miro que toda la gente hace en vivo No veo nada de malo Bellas, gracias Joel Rodríguez No duele ponerse piercing en esa parte No, no duele nada No duele ni en la nariz A mí no me dolió No sangré ni mucho tampoco No, en serio Fíjate que la daily me lo pasó a mí Y no me dolió nada O sea, literalmente El segundo tal vez el de aquí arriba Sí me dolió Pero porque me puse como más entumida Así como que, ya me entendí Pero no, gracias a Dios no sé La estabas pensando Sin pasarlo, se me duele No, pero después Se fue, digo yo Y se fue No sé Ah, espera Ya te vamos a agregar Este, no de mí ¡Hello! Ah, no puedo Te tiene que agregar Te tiene que agregar la jada Agrega la jada Para completo Que se traiga la chatela No, depara el espacio allá Porque vamos a tener Y me vamos a mudar aquí Espérame, espérame Por la policía Escúchame Que se traiga la otra chatela Pues también No hay problema Solo por ahora Yo Y entonces yo Yo voy a hacer fotos con así También No, no, no No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra Ay, me ha cambiado más Ay, sí Ya Y ahí no agrega hasta la Ah, la voy a agrega Ah, tiene que ser Guau Que yo no se le dé la Aló Ya Voy, ¿qué le hiciste? ¿Pueden saludarme? ¿Qué onda, Cassandra? ¿Quién? La Cassandra ¿Pueden saludarme, please? Y sale Y sale con otra En el club A los Cass lovers Pueden seguirla también Si sale como En Instagram Agréguenla Últimamente han dado Un pelo lindo La Cass Y ahí la 9000 Ahí está Se salió Se salió la otra Tarunca Sí Y cuando estaba Los brincos Más, yo pego Los brincos Los brincos Los ramos Los muertos Se salieron ¿Qué onda? A la charla Pero cuando Se fue tonadito A las fotos Y hasta estaba De murmuroso Tomando fotos Hasta abajo Ah, no Ahí te cacharon Aquí te ando en un video No, ¿verdad? Que te voy a volver Mirar Salúdame, Mili Saludos a la Noelia También Desde España Creo que está Errán Saluda Y la que se iba a conectar No se conecta No te digo Estaba haciendo cámara ¿Cómo se debe? Gracias, Fer Te amo Oye, a mí no me sale Dice Saludame Esa de mis sueños Un besito Hasta acá, mi amor Te doy un besote Te quiero A la casa La casa Ah, bueno Sí Oye, aquí ya no se conecta La Noe A ver, no le dé el internet En esa porra Ay, me voy a quitar la bota ¿Quién será más? ¿Qué amo más, Fer? Mándame el oro Ay, yo estoy pobre aquí Mándame el oro No, la mire ¿Qué? Sí Ay, mamá Yo no aguanto A mí se me dañó El micrófono Dice la isla Saludos igual Mackenzie Mackenzie Tío, eh Giselle Si te dañó el micrófono No se ha escuchado nada No se ha podido unirse Dice la isla No, 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 no Pues, hombre Saludos a Mackenzie Saludame a mi tía Saludos Saludos a Eglia Hola, amor A mi Ay, tía Tírame un pico A mí también Te tiene un pico Tu novio, mira Mi novio Adiós, amor Adiós, amor Ay, me dio temprano Pero lo que pasa es que vos salís Ay, Luque, qué lindas Gracias Saludos Saludos A ver, que yo pago mejor Y yo me hago y se acabó No fregués Pues, sí, hombre Ah, cansadísima, perra ¿Y vos qué has hecho? Que la terminaste Ah, el domingo voy para Austin Ah, sí Eh, me queda aquí cerca Como a dos, tres horas Supongo, creo ¿Hasta qué? O sea, está Voy a ir, voy a ir allá Voy a ir allá ¿Y al, pero qué? ¿Estás viajando así Para llegar a un cierto punto O como a la otra? No, ahí me voy a quedar ¿Y ahorita dónde está? En Dallas ¿Dónde está a lo cristo? Tengo que movilizar billete, perra O sea, voy a mandarte en septiembre Sí, ya me dijiste Que me ibas a mandar En el día de mi cumpleaños El ramo buchón, perra Que no te dan tus novios El ramo buchón Sí Dígame, Fer Dígame, Fer ¿En qué hotel te va a quedar ahora? ¿Qué pregunta? Es como que te he dicho eso Es como que te he dicho ¿Qué pregunta es eso, no? Se va a ir Se va a ir A robar Tal vez No Todavía no sé Es confidencial Es confidencial Se desconectó La novenima Sí, a lo mejor Eso fue El mujerón Dice Carmen Gracias Soy influencer Con mi amiga Ja Ya me dolen las piernas Vamos Casi dos horas Y se le envió Lo que antes Con mi papá Y le diré Que le va a hacer Con unos movimientos De cadera Como dirá Le crea así, ¿no? Desde las cinco Que saliste de Matagalpa En el económico De plata En el económico Ya sí Ya me voy a desconectar Porque me voy a poner la cámara Ya me voy a desconectar Ya me voy a desconectar Ya me voy a desconectar Ya hablamos en la noche, ¿viste? Ya hablamos, pues Adiós Ya me voy a desconectar